buenos días mis amores buenos días mis amores hoy no levantamos temprano porque tengo para decirle que bueno vamos a que ya que se ponga su vacuna su segunda dosis porque a ver si se puede a ver si me la ponen bueno pero ya decían que se podía bueno pero tú no de nunca seguridad porque explícame uno va a probar se me la ponen bueno vamos a probar a ver si se la ponen la segunda dosis y si no le toca ponerse la otra vea ya en bélgica pero nada mis amores aquí vamos el día de ayer tuvimos mucha actividad ustedes lo vieron en el vídeo espero les haya gustado el vídeo ya ustedes conocieron ya conocieron a ya que pero es que ustedes saben que aquí me desenfoco un chin siempre todavía estaba un poquito cansada pero pasará y ya si eso va a pasar es que aquí hay mucho tráfico en esta calle en esta calle sí pues bien mis amores entonces tengo que quejarme chicas a mí no me han dado desayuno ay pero oigan esa chismosa ya a mí me dijeron que era ayer mi día de visita que ya yo me tengo que averiguar como yo pueda ay el pancito que dice jay no sabemos y dónde está sí pero que eso no está por aquí está por allá oye jay di que no porque está ahí mismo viste que él dijo que estaba ahí mismo mira todavía no llegamos y todavía falta hay grisela todavía falta es para ya mira es que tú no caminas grisela no tienes que caminar ay dios señor bueno mis amores cuando lleguemos allá a la farmacia tú trajiste la tarjetita verdad claro cuando lleguemos a la farmacia entonces yo voy a ver si les grabo un poco ay tú ves como cruza ese carro es la mujer inteligente es si lo sabemos querida mía lo sabemos aquí entonces yo creo que es aquí que está ah si aquí me meto es cerca es lejos es cerca sí pero como él dijo que era tan cerca no es yo no sé por qué me gustan tanto estas semilletas pero en colores ya aquí hello hello comidita time comidita time tiene es picante esta salsa es picante esta salsa es fresco me diré buenísimo ay es rico delicioso es 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí está ella esperando su turno para apoyarse. Sí, sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Te dolió? No. Mis amores, ya que se puso la segunda dosis. Estás listo para arrancar, mis amores. ¿Qué es eso? ¡Qué nervios! ¡Eso sí! Quedimos muchas patas. Lo perdimos. Lo reencontramos. Oye, hemos andado queens. Y queens y jamaica y toda la vaina. Mis amores, aquí estamos nosotros todavía. Miren, la mujer está comprando, 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 comprando. Eso es lo de ella. Comprar y comprar. ¿Cómo que está tan grande? No sé, no sé por qué. No, 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 no. Ah, no están grandes, grandes. Ay, Dios mío. No están grandes. Voy a tener que buscar los ocho. Fue entonces ocho y ya quería. ¿Tú no estás cansada? No, si me da droga, no busco nada. No busco, lo que está muy lindo. Ay, yo estoy muerta, muchacha. Yo pensaba que ella se fue y se puso la vacuna. Yo pensaba que ella se iba como a tranquilizar, pero no. Sí, yo no, chico. Es que él vengo con la vacuna. No, chico, nada. Miren, miren, me parece una gallina excavadora. Te voy a dejar eso ahí. Sí, sí, ven. Mis amores, estoy muy cansada, de verdad. Tengo como sella. Sí, déjalo ahí, déjalo ahí. Ay, por fortuna, aquí no hay música. Nosotras hemos andado mucho, mis amores, muchísimo. Ay, Dios mío. ¿Lo encontraste? ¿Eh? Ellos me pusieron este número de los dos. Ay, Dios mío. ¿Qué número dicen esos? Pero mira, ve los siete y medio, a ver si se han equivocado. Ya, que mídetelo siete y medio, nadie sabe. No, ya, que lo que están aquí abajo, mira, lo que están ahí, que dicen siete y medio, a lo mejor corren ocho. Mídetelo. Sí, porque nadie sabe, los números están como locos aquí. Sí, porque estoy bien cansada también, ¿no? Ajá. Nadie sabe si ese te sirve. Yo te lo viste. Miren, ven. Siete y medio. Mira, ve. Está bien. Súper. Tú no ves, tú tienes que oírme, oíste, que tú sabes que yo soy la... Sí, oíste, oíste. ¿Cuándo yo iba a pensar que un siete y medio? Bueno, pero yo, porque como todos los números están medio locos... ¿Entiendes? Sí. Bueno, ya lo consiguió el hotel, mis amores. Mañana tenemos que salir a arreglarnos las patas. Vamos para otro lado. Bueno, pues nada, ahora vamos a seguir sultuteando. Sí, vamos. Ya, ya tiene el car... Mírenle el carrito, cómo lo tienen, miren. Miren, miren. Estás... cansado de trabajar. Mis amores, ahora estamos aquí en una tremenda fila. Pero una fila es muy grande. Muy grande la fila. Así es que vamos a tener que durar un poco de tiempo aquí adentro. Para poder pagar. Mis amores, miren, estamos todas de cricajada. Estamos agorpeadas. Déjame ponerla ahí. Así. De peinada. Estamos de peinada, hambrienta. Cansada. ¿Dónde está el ticket ya querido? Ay, Dios. Otra vez, Cristina. Por favor. Ay, Dios. Bueno. Ese ticket. Ese ticket está jodón. A ver. Ok. Echame levantar. Echame levantar. ¿Y qué es esto? Me está calentando el cubano. Ese seguro está calentando. Y el mío también. O fresco, migrín. Pero yo no sé por qué. Yo no le di ahí. Claro, que le dices sin querer, mija. ¿Tú crees? ¿Y cuándo? Ah, no. Pues fue un mado. No, yo lo que le di fue aquí. Un mado vino y le dio. Yo no sé por qué eso mismo pasó ahorita también. Bueno. Ay, Dios. La que sabe que no fui yo soy yo. Tengo hambre. Y mira que no. En mi país se dice hambre. Y mira que no comimos dos pencos platos de cosas. Ay, Dios mío. Siete dólares. Bueno. Siete dólares el parqueo. Bueno, pero cuando yo voy allí al otro parqueo, a un parqueo que yo iba antes. Ah, por una hora me cobraban nueve dólares y yo al día. Pero teníamos, teníamos mucho rato. Sí, teníamos rato, no. Teníamos horas. Nosotros vinimos de la, en este que era la cuatro. Tenemos dos horas y media. Bueno. Así vinimos. Sí. Ajá. Ay, sí. Pero. Gracias a Dios. Y de aquí tenemos que poner el GPS o no sabemos llegar. Aquí yo llego. Por si acaso. Mmm. No lo ve. No lo ve. No lo ve. Hay cansancio. Háblale a ella mucho. Sí. Ah, tú estás grabando. Yo tengo un beso de lavarme la mano. Ay, chicas. Encontramos dos suscriptoras. Ah, sí. Sí, sí. Nos topamos con dos suscriptoras, pero. Hasta a mí me conocieron. Sí. Ya que ven y digo yo, Dios mío. ¿Quién es? Pero no, no le pregunté el nombre. No emocionamos, pero imagínate. No, debiste preguntarle el nombre. Sí, pero. Venga, a ver. ¿Tú vas a doblar? Sí. Hay que doblar aquí. Pues. Bien. Me dicen. Ella me dijeron. ¿Cómo? ¿Di que YouTube? Ellas no se acordaron del nombre. ¿Es verdad? Sí. Pero tú dijiste, ya me llamaron con mi nombre. No, no. No, pero a ti después fue que ella dijo. ¿Me dijo bienvenida? ¿Y ya qué le dijo? ¡Youtuber! ¡Youtuber! ¡Yo te sigo! Y después entonces fue que dijo mi nombre. Y dijo el de Jack. Que parece que en el momento. Vete a ver que está verde. Sí, pero espérate. Como que no se acordó en el momento. Así, rapidito. Ajá. Mira, esto era lo que yo no quería hacer. Quédame en el mismo medio, pues. Ay, Dios mío. No será así la única. Ellas no te van a poder llevar. Ay. Ellos van a tener que esperarse. Porque mira, esto es bien bacalmente. Ajá. Mira eso. Ay, nos frizamos mis amores. ¿Cómo que nos frizamos? Es que cuando yo estoy manejando, haciendo una maniobra, yo como que me frizo. Sí. Continuamos. Ahora, ahora vamos para la casa. Sí, vamos para la casa. ¿Por qué? Un rico baño. Vea acá. ¿Qué vamos a comer? Ah, ¿eh? ¿Qué vamos a comer? Ay, yo estoy averiguando ya. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Tú tienes hambre? Ajá. ¿No se cena? Se cena y J. J. ¿Ahora no? Bueno, tenemos carne en la casa. Ay, estoy cansada. ¿Sabes cómo? Estoy cansada yo. ¿Y cuándo? Es mucho rututeo, muchachas. Mire, fuimos, primero fuimos a... Bueno, ustedes vieron a dónde nosotras fuimos. No hay que decirles. Hemos tenido un día agotador, pero gracias a Dios, hemos... ¿Tú tienes que doblar? No. ¿Y ahora es verde? Hemos hecho muchas cosas en el día de hoy. Mira eso cómo se mete. Ay, gran poder de crisis. Sí, porque se está ahí parando. Sí, pero que él no puede hacer eso. Lo que tiene que esperar que el agua se mueva. Ay. ¿Y cómo que la gente? Que no quieren esperar. ¿Y de aquí estamos muy lejos ahora? No. No. Vamos cerca. El único problema son... El tráfico. Ajá. Pero... A esta hora ya está más suave. En la autopista y que hay mucho tapón a esta hora. Pues bien, mis amores. Aquí vamos la rututera number one en number two. Ajá. Eh... Gracias a Dios, ustedes vieron que ya que se pudo poner su vacuna. Eso nosotros nos sentimos muy bien por eso, porque ella se la pudo poner aquí. Eh... Estaba yo diciéndole a Jacqueline que si eso lo hubiesen hecho antes. Hubiera muchas personas vacunadas. No solamente de... De aquí, de este país, sino también de otros países. Porque... Había gente que venían aquí de vacaciones y querían ponerse la vacuna, pero como no... Solamente eran los residentes que se la estaban poniendo. Bueno, pero normal que ellos quieran ponerle la vacuna a las personas que viven aquí primero, ¿no? Sí. A los residentes aquí. Ah, pero... Vamos... Ah, le quiero decir a la muchacha... A la... A la... A la suscriptora de Griselda, a la que nos encontramos. Que nos excuse, porque no le preguntamos el nombre. Ahora no sabemos quién es. Esperamos que ella te escriba y te diga quién era. Sí, exacto. Para darle las gracias, que nos saludó, que nos reconoció. Bueno, que te reconoció a ti, porque yo no soy youtuber. Ella dijo Jacqueline. Ella dijo Jacqueline. Bueno, yo no soy youtuber, que tú con este chat. Muchacha, ella dijo Jacqueline. Ay, tu hermana Jacqueline. Ya vimos el video, me dijo. Se vieron el video, que yo llegué. Bienvenida de todo esto. Gracias. Y déjenme decirle gracias por el apoyo que nos han dado en ese video. ¡Wow! Para ese video, ya ustedes saben, viento en popa, va así, así, así. Escucha. Pero vamos a tratar de llevarle mucho contenido. Si Dios quiere, en el día de hoy, en el día de hoy estaremos grabando, para que no se lo pierdan, la travesía de Jacqueline desde el primer día. Pasaron muchas cosas, muchachas, que ustedes no supieron, porque yo no... Hubo un momento que sí. Hubo un momento que ya yo no quise hablar del tema, porque era tantas las veces que ella decía que venía y no podía venir, porque hubieron muchos, muchos inconvenientes. Entonces, hubo un momento que ya que me dijo, Gris, ya no mencioné el viaje, porque ya es varias veces que yo me voy y no me puedo ir por equio cual razón. Entonces, pero yo no lo quise contar, pero ahora ella lo va a contar, ella va a contar eso que ella pasó. Ay, Jackie, pero tú sabes lo que vamos a hacer. Mañana no vamos a salir a rututear tan temprano. Mañana vamos a tomar un café allá afuera. Lo grabamos mañana, Perú. Lo grabamos mañana, cuando nos estemos bebiendo el café de la mañana. Sí, sí, eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que ella está ya cansada. No, 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 porque hoy ellas van a estar viendo el video. Pero yo lo que les quiero decir es que para cuando ellas estén viendo el video, nosotras vamos a estar grabando, ¿me entiendes? Ok. Entonces vamos a grabarles eso, tomándonos una taza de café. Tú sabes que yo hace días que le dije a Jay que quiero preparar un chocolate, pero yo no tengo chocolate. Sí, pero yo no... Ay, ¿te quiere preparar chocolate sin chocolate? ¿O va a preparar un chocolate con café? No, pero yo lo voy a comprar, chocolate, que es que si yo no, no, no lo uso, tú sabes. Pero no, yo voy a comprar un chocolate, porque hace varios días que le estoy diciendo a Jay que yo quiero un chocolate. Bueno, yo me acontento de una avenita blanca sin chocolate. Sí, pero yo la hago también, la avenita. Sí, pero tiene que ser colada, que a mí no me gustan esos pedacitos. ¿Cómo colada? Bueno... Porque tú la haces, la cola, porque a mí no me gusta con cuchara, me gusta bebida. Ah, ya. Ay, que tú me querías hacer, un samba. No, porque a mí me gusta con la avena. No, la avena. Sí. A mí me gusta como me lo hacía mi sobrino, Michael. Ay, Dios mío. Déjame decirte, cuando a mí me operaron mis brazos, Michael era mi enfermero. Ay, sí. Y Michael aprendió a hacer esa avena, porque sabía que su tía tempranito tenía que beberse las pastillas y tenía que comer. Me preparaba mi sándwich con mi avena. Con tu avena. Y me decía, tía, mire, ya está listo. Y yo... Y yo me... ¿Pero quién enseñó a Michael a hacer esa avena? Ay, Francis. ¿Qué sí? Tu amiga Francis, sí. Yo creo que fue Francis que le enseñó a esa avena. Me comía mi sándwich, mi avenita y me bebía mi pastilla del dolor, que yo no dormía. Ay, Dios. Cuatro veces, no sé, no sé. No me quedo ni recordar. Pero... Imagínense, esas son cosas. Pero nada, no vamos a hablar de esas cosas. Esas son cosas. Que me empieza a dolar el brazo. Bueno, muchachas, le vamos a estar grabando un poquito cuando lleguemos allá a la casa. Ahora vamos... Nos vamos a parar en el supermercado a comprar un chocolate. Así. A parar en el supermercado. Sí. Pero hay que comprar el chocolate. O nos vamos derecho para la casa. Ay, no te gustó eso. ¿No quieres pararte en el supermercado? No, no, no. Ya yo no quiero pararme más de este carro, no. Ah, bueno. Mis amores, hablamos ahora. Vamos a la casa. A la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! Esa corcha está hermosa. ¡Miren qué bonita! ¡Ven! Ya se compró esa corcha que está hermosa. La vamos a meter en una... en una bolsa de la que se le saca en el aire. Yo estoy mona con mi planta ahí en esa esquina y mi mesa hecha por mí. ¡Ay, qué emoción! Una emoción muy emocionante. Vamos a ver si ella se adapta ahí, porque... yo la tenía en otro sitio. Pero está bonita, miren, brillosita. Pero esa no crece ni que la maten, eso. Mis amores, y con este despeluñe yo despido el vlog de hoy. ¡Ay, mi madre! Hoy fue un día muy afanoso, muy de trabajo, de rututeo, de todo. de vacuna Pfizer. Así es que... nada, mis amores. Sigan suscribiéndose al canal. Regálenme el like y activen la campanita, porque en estos días va a haber mucho meneo. Así es que ya ustedes saben. Hasta una próxima. ¡Bye, bye! ¡Gracias!